Sin comprensión no hay sanación. Mi nombre es Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. La muerte no es el fin de la vida. Hoy les voy a contar de lo que nos hablaba Gerardo, Gerardo Schmedrin en la Escuela de Magia del Amor. El verdadero significado de la muerte es algo tan hermoso como la vida misma. Nacer representa la oportunidad de aprender a amar, a servir, a respetar y a ser feliz. Cuando termina la experiencia de vida es como cuando termina un día de arduo trabajo y llega la noche bien hechora como un bálsamo bendito que trae descanso, tranquilidad y sosiego. Para que podamos reponer las energías que permitan continuar al siguiente día con una nueva actividad, con una nueva oportunidad. Al morir el espíritu se deshace del vestido de materia. O sea, este cuerpo material, del sufrimiento y la ignorancia acumulada, esto que llamamos muerte, que es abandonar el plano material. Es que el cuerpo ya no puede contener el espíritu porque ya se acabó el uniforme. El espíritu se despoja de su vestido de materia que la Divina Madre le había prestado para esta experiencia evolutiva. El espíritu ya libre de la materia se deshace de la ignorancia no transmutada y de todo sufrimiento, trauma o recuerdo desagradable. La comprensión lograda en la experiencia que termina es asimilada por la conciencia permanente. O sea, la comprensión es el amor, el amor que logramos comprender, el amor que logramos instalar en nosotros. Se pasa a la conciencia permanente y está despierta para evaluar su desarrollo y diseñar su próximo destino, el cual será cada vez más, 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 cada vez será más enriquecedor y más fácil de recorrer. La muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de una nueva experiencia. Asumir la muerte significa comprender que la muerte no es el fin, sino que es el comienzo de una experiencia espiritual. Así que es muy importante que nos preparemos para ese momento ahora que estamos vivos. Le sacamos el cuerpo, no queremos hablar de eso. Otras personas vienen muy angustiadas pensando todos los días en la muerte. Sin embargo, prepararnos conscientemente ahora que estamos vivos para no correr el riesgo de quedar atrapados por algún tipo, por algún tiempo en el mundo fantasmal. Y una buena preparación para la muerte, nos decía Gerardo, la podemos resumir en siete pasos. Primero, tomar información espiritual adecuada. Necesitamos tomar una información adecuada. Una adecuada información espiritual nos libera del miedo a la muerte. Segundo, aceptar la muerte como algo natural. Nacer y morir son dos fases naturales de la vida. Tercero, arreglar los asuntos con la materia. No dejar enredos con la materia facilita la trascendencia del espíritu. ¿Se acuerdan cuando decían que hay un entierro, que dejó las cosas guardadas, que antes era muy común que la gente acostumbrara a enterrar las cosas, a meterlas en muros y todo? Eso hace que no haya descanso. Dejar las cosas organizadas. Cuarto, soltar todo sentimiento y apego. Eso es soltar los sentimientos. Todos los vínculos con la materia llevan al espíritu en la zona de luz. Cuando soltamos todos los vínculos con la materia, el espíritu se puede ir a la luz, o sea, vivir sin apegos. Saber que podemos amar a las personas, estar con las personas. Sin embargo, no angustiarnos. Si yo me voy, ¿qué va a pasar? Sin esta persona, ¿cómo voy a vivir? O ¿cómo hago para irme a este mundo? Necesitamos ser conscientes. Quinto, programar la secuencia de morir. ¿Y qué significa esto? Es que cuando me doy cuenta que las personas no me ven, ni me escuchan, eso necesitamos hacerlo conscientemente. Saber que cuando eso pase, sabré que ya abandoné mi cuerpo físico. Entonces, soltaré todo vínculo y todo sentimiento con lo terreno. Y volaré hacia la luz. Miraré hacia arriba, hacia el cielo, y buscaré la luz. Y esa luz me está guiando hacia los seres que me están esperando. Tomaré sus manos. Y cuando la sienta tocando las mías, sabré que son mis hermanos espirituales que han venido a recibirme para llevarme a las zonas altas, donde me encontraré con mis maestros, donde habrá un recibimiento pleno de alegría y regocijo por el hermano que ha regresado. Sexto, prepararse para la vida es tan importante como hacerlo para la muerte. Sexto, disponer lo necesario para el cuerpo. Es necesario respetar la voluntad de quien devuelve su materia. Ayuda también a la tranquilidad del espíritu. Si quieren que lo cremen, si quieren que lo entierren. Séptimo, orientación al espíritu desencarnado. Asumir la muerte de los demás significa prepararse para soltarlos definitivamente y orientarlos con sabiduría para su tránsito al más allá. Gerardo en la Escuela de Magia nos enseñó un ejemplo de oración para orientar el espíritu desencarnado. Y es así. Si tienes una persona que ha desencarnado recientemente o hace mucho tiempo y tú aún sientes esa profunda tristeza, esa falta, puedes hacer este ejercicio. Visualizas a la persona, le dices el nombre y repites. Gracias por todo lo que compartimos, por todos los momentos felices, por todo lo que aprendimos juntos. Ahora ya nada más tienes que hacer aquí. Tu función en este mundo ha terminado. Puedes irte en paz. Pues ya hiciste todo lo que tenías que hacer y siempre hiciste lo mejor que podías. Nada queda pendiente. Ahora, otras personas se encargarán de que las actividades materiales que en algún momento realizabas continúen funcionando normalmente. Sigue el camino. Sigue el camino hacia el mundo maravilloso de la luz que está esperando por ti. No mires para atrás. No mires para abajo. Mira solamente hacia arriba. Busca la luz que te guía hacia la morada de tu padre. Llénate de felicidad y tómate las manos amorosas de tus hermanos que han venido a recibirte. Observa sus rostros felices y radiantes de verte llegar. Te estaban esperando y ahora te reciben con infinita alegría. Entrégate totalmente a tu nuevo mundo y regocíjate con la presencia de tus maestros. Ahora inicias una experiencia de paz, de amor y valoración de todo lo que has comprendido. Soltar definitivamente a quien ya terminó su experiencia física y orientarlo con sabiduría. Le ayuda al espíritu a trascender con mayor facilidad. Con esta oración le puedes hacer esa ayuda tan grande a un ser que haya abandonado este plano material. Que amabas mucho y amar también es dejar ir. Dejar ir con amor. Hoy desde el 2 de noviembre del año 2023, en que se celebra el Día de los Muertos en México. Digamos que nos irradia en cierta forma porque también es un festivo. Hoy yo te invito a pensar cómo puedo ser más consciente de mi vida, vivir la vida más maravillosamente, más agradecido, más amoroso. Valorar a los vivos para después no tener que ir a hacer procesos y sesiones para poder conversar con los muertos. La mayoría de las veces estamos llorando esculpas. Prepararnos para ese momento con alegría, con agradecimiento, con conciencia, con amor y viviendo con mucho, mucho amor cada instante de nuestras vidas. Hoy escribe, escribe en este video, hoy elijo, hoy elijo vivir en paz y agradecer por lo que tengo. Y esa es una gran forma de prepararnos para el momento de nuestra partida. Le das me gusta y si te gustó, lo compartes con otras personas. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Te deseo un feliz y maravilloso despertar.